One Piece es una serie repleta de momentos inesperados y que constantemente sorprenden a sus lectores y espectadores, y aunque yo diría que la mayoría de estos momentos si son inesperados en el buen sentido, lamentablemente no todos están bien manejados o ejecutados, pero el día de hoy no me quiero enfocar en lo malo y prefiero hablar de lo bueno, y es por esto que en este video quiero hablar otra vez de 5 de los momentos más inesperados en el buen sentido de todo One Piece hasta la fecha, y por cierto, quiero decir que este tema es algo complicado de tratar de forma objetiva porque quizás lo que para mi fue sorprendente o impactante para otros no lo fue por diferentes motivos, ya que estamos hablando de emociones y sensaciones y esto es algo difícil de cuantificar, y por lo tanto, al ser inevitable que este video sea bastante subjetivo aunque mi intención sí que sea ser objetivo e imparcial, por esto te invito a comentar cuáles han sido para ti los momentos más inesperados de todo One Piece hasta la fecha para comparar nuestras opiniones. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas, primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos, y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas, y aviso que estoy grabando con mucha lluvia, así que pido perdón si el audio se escucha medio mal o se escucha lluvia de fondo, pero bueno, nada que hacer, tengo que seguir grabando semana a semana, lo siento mucho. Comenzamos este video con el hecho de que Killer y Zoro llegaron hasta la azotea de Onigachima durante el capítulo 1000 del manga, suceso que me tomó completamente desprevenido y que me encantó desde que leí este capítulo por primera vez, porque en un principio yo imaginaba que el primero en llegar hasta Kaido y Big Mom sería Luffy en solitario y que Kid y Lowe se unirían a la pelea en los siguientes capítulos, pero después supuse que esto no tendría mucho sentido y por eso me esperaba que los tres capitanes llegasen al mismo tiempo a la azotea para que la ventaja de Luffy en cuanto a protagonismo no fuese tan evidente y descarada. Así que imaginen mi cara de sorpresa cuando vi que Lowe y Kid llegaron incluso antes que Luffy al tejado y que además Killer y Zoro también se encontraban en el escenario principal del arco. De verdad que jamás me lo esperé y por eso esta sorpresa me gustó tanto porque Oda no se fue por el cliché de solo colocar a los capitanes frente a los dos Junkos y al final optó por darle mayor protagonismo a la peor generación y por eso también me hubiese gustado que apareciera Drake considerando que en ese punto ya estaba aliado con Luffy pero bueno, de todas formas me sorprendí muchísimo con este momento y me imagino que muchos de ustedes también. En el cuarto puesto tenemos a la revelación de que Shirahoshi era un arma ancestral, momento que me imagino que nadie se vio venir y que hasta la fecha cada vez que lo veo me sigue poniendo los pelos de punta porque hasta ese momento sabíamos de la existencia de Plutón y de Poseidón y sabíamos también que eran armas devastadoras y que literalmente podían destruir el mundo en las manos equivocadas y pues como desde la saga de Water 7 ya nos habían contado que Plutón era una especie de buque de guerra, supongo que todos pensábamos que Poseidón sería un arma similar pero nada más alejado de la realidad y por esto creo que esta revelación fue tan impactante porque el saber que Shirahoshi era un arma ancestral que reencarnaba cada cierto tiempo fue una grata sorpresa y que a mis ojos mejoró un poco el concepto de las armas ancestrales por lo que en síntesis como ya dije dudo que alguien haya visto venir esta revelación independiente de que durante el flashback de Fisher Tiger y la reina Otohime hayamos visto a Shirahoshi usar sus poderes porque esto de ninguna manera te podía dar a entender explícitamente que la princesa sirena tenía estos poderes porque era un arma ancestral. La medalla de bronce se la lleva Kurohige y el momento en el que le roba a Kurohige los poderes de la Gura Gura no Mi, momento insólito y que hasta la fecha no tiene explicación alguna y por eso yo diría que sigue siendo sorprendente al recordarlo porque lo que todavía sabemos es que se supone que ninguna persona puede comer dos frutas del diablo porque básicamente se moriría o explotaría o algo así por culpa de los demonios que repito se supone que viven dentro de estas frutas y por ende me imagino que todos quedamos en shock cuando vimos que Kurohige consiguió esta proeza al final del arco de Marineford porque este hecho desafía todo lo que conocíamos de las frutas del diablo y su funcionamiento y porque además dio pie a que se comenzara a teorizar sobre Kurohige y su cuerpo especial ya que Marco nos comentó que la estructura de su cuerpo no era normal y por eso Teach es capaz de poseer dos habilidades de Akuma no Mi al mismo tiempo y quien sabe en una de esas puede tener tres o cuatro o todas las que quiera pero en fin que este suceso todavía sigue siendo sorprendente por lo inesperado que fue y porque todavía no sabemos cómo fue posible que Teach consiguiera los poderes de Kurohige. En el segundo puesto tenemos un suceso controversial y que tiene dividido a la comunidad desde que ocurrió pero que independiente de si nos gusta o no lo importante es que sí fue muy inesperado y por supuesto estoy hablando del cambio de fruta de Luffy porque hasta antes de la muerte de nuestro capitán a manos de Kaido literalmente por 25 años pensamos y con razón que el protagonista de One Piece era un tipo que se estiraba porque había comido la Gomu Gomu no Mi o sea una fruta que le confería los poderes de la goma y listo y aunque me imagino que no faltarán las personas que en algún punto habrán teorizado con que Luffy no había consumido la Gomu Gomu porque la gente hace teorías de lo que sea realmente no había nada súper evidente y que nos hiciera pensar esta posibilidad y por eso cuando Luffy comenzó a revivir y a ponerse de color blanco justo después de su derrota contra Kaido internet explotó por el manga obviamente y comenzaron las teorías y las suposiciones apoyadas principalmente en lo que nos comentó Hushu sobre un tal dios del sol Nika unos cuantos capítulos antes durante su combate contra Jinbe y bueno ya después cuando vimos que Luffy se había transformado por así decirlo y que su ropa y su cabello eran completamente blancos yo por lo menos estaba impactado y no lo podía creer porque me pareció inaudito que Oda decidiera cambiar las bases de la fruta de Luffy 25 años después y por eso para bien o para mal este cambio de fruta me pareció inesperado en todos los sentidos como hoy en día ha cobrado muchísima fuerza la ridícula teoría de que Changs tiene un hermano gemelo y digo que es ridícula porque no sé qué podría aportar un gemelo de Changs a la trama recordé este momento y me pareció prudente colocarlo en el puesto uno de este vídeo porque el momento en el que vimos a Changs conversar con el Gorosei ha sido de las cosas más inesperadas de toda la obra y lo peor es que hasta el día de hoy no sabemos todo el contexto de esta conversación ni el cómo sucedió ni tampoco sabemos de qué hablaron estos personajes tan importantes para la trama y es que a ver necesito explicar el por qué ver a Changs hablando con el Gorosei es de las cosas más inesperadas e impredecibles que han ocurrido en One Piece pues yo creo que no porque similar al puesto anterior por más de 20 años tuvimos una imagen bastante clara de Changs aunque no conociéramos demasiado al personaje y por ende ver a la persona que inspiró a Luffy a ser un pirata hablar con los enemigos del mundo y hasta de el mismo Changs de hecho fue algo inaudito y digno de un fanfic y es por este motivo que este momento tan inesperado y sorprendente se lleva el puesto número uno de este vídeo y eso es todo por esta ocasión así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado tenemos discord del canal así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este vídeo y también y por si quieres acceder a beneficios especiales te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto y entonces sin mucho más que añadir yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo